Nosotros trabajamos con un precio justo y con los productos de una máxima calidad, digamos, de lo que es principalmente productos frescos, sanos, y con una diferencia que hay un valor agregado, que es un valor desde el productor, ¿no es cierto?, que tenemos a la mesa del consumidor. Bueno, préstese, ¿qué resultado le ha arrojado para usted? ¿Qué significa lo que fue la implementación del mercado zonal aquí en Posadas y el anuncio del gobernador de hacerlo también en la zona santa? Bueno, a nosotras, a mí por lo menos, teniendo en cuenta que estamos trabajando con la... Estamos trabajando, ¿no es cierto?, muy fuerte con lo que es la Feria Franca, ese mercado que se está lanzando en diferentes puntos de la provincia, a nosotros es muy beneficioso porque ya tenemos como prueba piloto ese de Posadas, que dio un gran resultado, entonces lo mejor desde las otras provincias, de las localidades que se estaban nombrando, que es El Dorado, Verá, Puerto Rico, Iguazú, creo que es algo muy importante para esta zona porque son todas zonas de productores también en donde van a poder estar comercializando sus productos que tienen excedente en las chacras, que va a ser una producción más amplia al llegar al mercado. ¿Se ha visto, digamos, que ha sido beneficioso en Posadas? Sí, acá en Posadas ya sabemos que fue beneficioso porque ya tenemos el resultado, ya nos juntamos y ya hablamos, ya vimos el resultado que hay del mercado zonal, entonces queremos implementar también, estamos dispuestos a acompañarnos, ¿cierto?, todo lo que es el trabajo de los mercados en las otras localidades también, para que sean beneficiosos los productores más del interior también, porque teniendo en cuenta que la ciudad de Posadas es la capital de la provincia, entonces desde allá nosotros poder acompañar este mercado y comercializar en las otras localidades que tienen un potencial de consumo de alimento más grande que los municipios más chicos también.